La Fundación Azul Ambientalistas es una organización no gubernamental ambientalista, ecologista y conservacionista, creada en la Universidad Telsulia el 1 de septiembre de 1986. Esta ONG, es la tercera más antigua del continente americano, presenta una propuesta para enfrentar el grave problema ambiental que presenta la producción descontrolada de basura en Venezuela y Latinoamérica, cuya premisa fundamental es la educación ambiental e infraestructura adecuada. Con el apoyo de al menos 50 profesionales de distintas áreas del saber y de aproximadamente 20 organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, la Fundación Azul Ambientalistas ha realizado diversas contribuciones en el área de educación ambiental, comunicación e información, manejo de áreas protegidas y especies y participación ciudadana. Declarados ambientalistas, iniciaron un concepto muralista-conservacionista en las distintas y sobrias paredes de la ciudad de Maracaibo, dándole a cada pared un sentido limpio y estético, introduciendo figuras del follaje y fauna propia de la región. La Fundación Azul Ambientalistas, a través de sus programas Ecoescuela, Ecocomunidad y Ecoempresa, busca contribuir con herramientas técnico-educativas sobre el ambientalismo, la ecología y el conservacionismo como instrumento promotor del cambio de actitud y comportamiento individual y colectivo por la defensa del ambiente. Es hora de que apliques las tres R's en tu hogar y en tu trabajo. Reutilizar, reducir y reciclar. Iniciativas como esta ayudan a preservar y proteger al medio ambiente. Cocturno de Corioresbra